El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones ¿Hay algo? Que el mundo debe de entender, comprender a la luz de la palabra Siempre yo le he dicho, nunca crea lo que el hombre dice, crea a lo que la palabra de Dios dice El hombre le puede mentir, exagerar, disminuir, aumentar Hay peligro, dice Apocalipsis capítulo 22 Aumentarle a la Biblia porque el que le aumente las plagas se le aumentarán El que le quite a la Biblia Dice que Dios le quitará su nombre del libro de la vida Hay peligro Y ese es nuestro temor Al pararnos aquí al predicar la palabra de Dios Que todo lo que se diga y se enseñe Más vale que esté escrito En la palabra de Dios Lo que está escrito en esta palabra Es lo mismo que dice en esta Biblia Tanto como en la Biblia cristiana o Biblia católica Como usted le quiera llamar Es lo mismo que está escrito La Biblia dice Toda la escritura Es inspirada por Dios Diacomín, inspirada por Dios El que usted no la quiera leer, entender, escudriñar Es otra cosa Pero aquí dice Os parece Que ustedes encuentran La vida eterna Este es el manual de la vida eterna Este es el manual Para nosotros Mi amado hermano Ser conocedores Llegar a ser sabios En su palabra Yo no sé quién de ustedes Cuando compra Por ejemplo Cuando se compraron Esas videocámaras ¿Sabe qué fue lo primero que yo hice? Antes de yo utilizarla O saber cómo se usa Primero fui al manual Y déjeme decirle Que el manual es así como de 200 horas Y hoja por una Estudiar A ver cómo funciona Cada una de ellas Usted ya ve Ya ve la televisión Del programa nuestro Cómo sale bonito y lindo Pero detrás de ello Va un gran estudio Va una gran dedicación Para que todo salga Como sale Hay gente en la vida Que quiere que las cosas Le salgan bien Que las cosas Le vayan bien Sin Sin Prestar atención Al manual de su vida Hay quienes Quieren usar bien Su carro nuevo Pero ni siquiera Han leído el manual De ese carro Un día me encontré Con una persona Que tenía En esos tiempos Se usaba el viciar Ahora ya casi ya no hay Y decía Pastor Debía de vender Sus pérdicas Su mensaje Y yo digo No es necesario Cuando salen Simplemente Grámenlos Con ese aparato Que usted tiene A poco se puede Me dice Uy que usted no leyó El manual Pues le digo Ay si Un libro así Me da pereza Leyendo español Y dando el manual En español Lo trae en inglés Y lo trae en español Cuantas veces Nosotros Por no prestar Atención a este manual Muchos de nosotros Nos perdemos De tantas Bendiciones El manual Te trae dirección Que te trae un manual Dirección El manual Te dice Para donde vaya Y por donde Puede regresar El salmista David El joven Que usted Conoce Que mató Al gigante Goliath El dijo Lámpara Es A mis pies Tu palabra Que es este manual Es una lámpara Para que se usa La lámpara Para que usted Se tropiece O para que usted Alumbre Y no se caiga Recuerdo Nuestros años De infancia Las iglesias Las iglesias No estaban En las ciudades Estaban En medio De las montañas O estaban En otros lugares Que para llegar Ahí tenía Que atravesar Uno potreros Montes Montarrales Y sabe Que usaban Los hermanos Cuando venían De regreso Del culto Porque ya era oscuro Usaban lámparas Y yo recuerdo A un de niño Que los hermanos Que no llevaban Sus lámparas Se daban Unos tropezones Pero bien bonitos Amén De repente Se topaban Con una gran piedra Que como estaba oscuro No se miraba Día conmigo Sin el manual Se ve bien oscuro Porque Lámpara Dice David Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Joven Señorita Amigo y amiga Que están esta noche Miles que me están Viendo en televisión Nunca usted Tendría necesidad De tropezar En la vida Y darse tropezones Moretones Como usted le quiera llamar Si tan solamente Usted siguiera Paso a paso Este manual Dios no diseño Al hombre Para tropezar Dios no diseño A la mujer Para fracasar Cuantos casos Yo no trato Por semana Recibimos Por llamadas Telefónicas Familia Destrozadas Hijos En la calle Drogas Pandillas Cuando yo analizo Sus situaciones Sabe Lloro en mi corazón Porque yo sé Que si tan solamente Hubieran seguido Este manual No estuvieran Donde están Cuanto de aquí Los reconocen Y pueden decir Es cierto Que aún las veces Que yo no he seguido En mi vida Pasada Este manual Yo me he dado cuenta Que desastroso Es Dios el pequeño Manual que le dejó Adán y a Eva En ese manual Decía De todo Pueden comer Pero Solamente Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Solo de ese No pueden comer Porque el día Que coman Van a que Ese fue Eso fue Lo que Dios Escribió En el manual De sus mentes De sus corazones Para Adán y Eva Y ellos No siguieron Las instrucciones Del manual Ahora ya nosotros Tenemos un manual Mucho mejor Mejor diseñado Mejor explicado Mejor descifrado Y aún así Las generaciones Escogen Su propio destino Jesús no vino A implantarte A la fuerza A ti Una religión En ningún momento Jesús Predicó Una religión En ningún momento Jesús fue Partidiario De ninguna religión Él nunca dijo Ser demócrata Ser republicano Él lo único Que vino a decir Es Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida El que en mí Cree No morirá Eso es lo que Este manual Dice Está tan claro Pero el enemigo Satanás Lo ha hecho Tan dificultoso Lo ha hecho Tan complejo Que a algunos De ustedes Este manual Se les hace Tan aburrido Que ustedes O algunos De ustedes Prefieren mejor Leer novelas La revista De Pepito Prefieren mejor Leer la subasta Por la buena Por la buena suerte Por los chistes Que trae Sin embargo Hay un Dios Que con Su Espíritu Inspiró a sus Siervos Para que nos Para que nos Para que nos dejaran No solamente Un periódico Diario Sino palabras De vida eterna Para conducirnos A nosotros A la eternidad Y antes Y antes que lleguemos A la eternidad Que nos Conduzcamos Como verdaderos Ciudadanos Que representan A un Dios Eterno Llamado Todo Poderoso Déjenme decirle Que en esta Navidad Es cuando más Jesús se entristece Por muchos Porque hacen de la Navidad Un juego Hacen de la Navidad Una cantina Donde el centro De esa fiesta Es el alcohol El cigarro Y las drogas Donde lo que menos Existe es el amor La unidad La comprensión El perdón Entre familias En esta Navidad Es cuando más El corazón De Jesús Se complige Se compugne Por la situación Que veo En el mundo entero El caos Espiritual En el cual La generación Está viviendo Los días De hoy Los moles Se llenan De gente Metidos En la En el éxtasis De la celebración De lo que ellos Llaman Su Navidad Dios mío Yo fui Hace dos días A Walmart Hermano Y casi Ni podía Caminar Pero le aseguro Que si se pasara La Navidad Y los Walmart Y los Walmart Cerraran Y dijeran El día lunes Vamos a tener En cada Walmart Un predicador Del Evangelio Jesucristo Yo le aseguro Que no se amontonara Tanta gente Un día Todo esto Se acabará Un día Usted ya no Escuchará Mi voz Este mensaje Ya no se Escuchará Porque todo Pasará Libro de Tesalonicense Dice Porque antes De que el Señor Venga Dice Hablando Jesucristo Primero vendrá La apostasía Y luego Aparecerá El hombre Inicuo El hijo De pecado Hablando El anticristo Y entonces La iglesia De Jesucristo Se prepara Para reunirse Con el maestro De Galilea Con Jesús De Nazaret Con el Alfa Y la Omega Con el Dios Todopoderoso ¿Qué es Navidad Para usted? El mensaje Que yo prediqué El año pasado De tu lado La verdadera Navidad En gran mayoría De casos Nuestro concepto O el concepto Humano Está siempre Casi siempre Erróneo Equivocado Y al revés El concepto De Dios La Biblia Aún Dice Que hay cosas Que al hombre Le parece bien Pero a su final Es condenación Cosas que para usted Son buenas Para Dios Son malas Cosas que para usted Son malas Para Dios No son malas Amén Como Una hermana Que amaba La radio Y decía El árbol De Navidad Es pecado Que porque esto Que porque el otro Que porque Una historia Mientras la gente Discute si el árbol De Navidad Es pecado No es pecado Hay almas Que se están Yendo al infierno Jesús nunca dijo En Apocalipsis Que por un árbol O sin un árbol Usted se va al infierno Pero si dijo Que los idólatras Si dijo Que los mentirosos Si dijo Que los que hacen Y aman la mentira Irán Al lago de fuego Esas si son cosas Que tienen determinación En la vida eterna Y esas son las cosas Que a mi me preocupan ¿Cuál es Nuestro caminar El día De hoy? ¿Cuáles son Las obras Manifiestas De nuestro corazón Que se transmiten En nuestros ojos Salen en nuestra boca Entran por nuestro oído Pasan por nuestra mano ¿Dónde estamos pisando? Cosas que si tienen Determinación En el reino de los Si usted lo pone Si usted lo pone Está bien Si no lo pone Está bien Amén A mi el árbol No me va a dar sueño Ni menos sueño Si usted da regalo Está bien Si no da regalo Está bien Amén Pero algo Si yo debo asegurar Como está Mi corazón Hay falta de perdón En mi corazón Eso si me lleva Al infierno Porque si vosotros Dijo Jesús En la oración No perdonáis Tampoco Vuestro Padre Celestial Os perdonará Y yo sin perdón De Dios ¿A dónde voy? Al infierno Eso si yo debo De cuidar En esta Vida ¿Cuántos tienen oídos? Padre, madre No se mortifique Si no tiene Con qué comprar Un regalo No se mortifique El mejor regalo Que usted le pueda A sus hijos Es el amor Ese amor sincero El mejor regalo Que usted le pueda Dar a sus hijos Es la verdad Con la cual Usted les habla Que si usted le dice Hijo A las tres de la tarde Ahí estoy Ahí está Sus hijos No están esperando Un regalo Están esperando A papá Están esperando A ese hombre De verdad Están esperando A ese padre Yo he aprendido Algo de los hijos Mi amado hermano Los hijos Andan buscando Algo de valor Los hijos Están buscando El valor tuyo Dentro de ti Eso es lo que Ellos están anhelando Eso no es Navidad ¿Cuántos hijos Hijos de millonarios Han terminado Suicidados Con sus lexos Ve menos Porque nada de eso Satisface el alma De un hombre Donde hay un hogar Donde hay amor Comprensión Atención Esos hijos No van a necesitar Un banquete De lujo No van a necesitar Regalos Cuantiosos Lujosos Se conforman Con el amor Se conforman Con tener A mamá A papá Al lado De ellos Nunca tuve La dicha Cuando era niño Recibir regalos En Navidad Porque nuestra Situación Era muy pobre Recuerdo que Como a los Solo hasta De los once años Para arriba Fue cuando empezamos A recibir regalos Pero para abajo Olvídense Mi primer juguete Fue un palo de escoba Y ese era Mi caballo Blanco Pero sabe una cosa Era el niño Más feliz En ese palo de escoba Porque es que La felicidad Mi amado hermano No lo da El valor Del juguete La felicidad Lo da primero El que está ahí arriba Número dos La familia Que tú tienes El hogar Que tú tienes El hogar Que te rodea El calor Que te envuelve Adentro De ese hogar Nunca olvido El primer Regalo Que mis padres Me dieron El primer juguete Porque el palo de escoba No lo considero Un juguete Ese yo se lo metí A mi mamá Cuando ya era escoba Ya no se fue Era un Camioncito De este tamaño Así como mis dedos Era un camioncito Esos camioncitos Que Que llevan cemento Adentro ¿Verdad? Con la Con la pipa Así es Ese fue El juguete Hermano Ese juguete Para mi valía Como 10 mil millones De dólares Me cuidaba tanto Le voy a decir ¿Por qué? Porque era el único Que tenía Para mi Yo con ese juguete Estaba súper feliz Me sentía El dueño Del universo Porque Algo que nunca Faltó En nuestro hogar Fue el amor Fue el amor Un niño Un niño que tiene Amor en su hogar No va a andar demandando Cosas costosas Eso lo he experimentado Con mis hijos Que ellos Un abrazo De papá De mamá Lo sienten Más glorioso Que cuando reciben Un regalo De papá Y de mamá Tú nunca Vas a poder Reemplazar El valor Del que tú Tienes en tu corazón Para dar a la humanidad Con lo que tienes Para dar Jamás Déjame decirle algo Que nunca lo he dicho Jesús como hijo De carpintero Él no tenía dinero Para regalar Pero tenía Tanto amor Para darle a la humanidad Que sólo una mirada De sus ojos Traía alegría A una viuda Sólo un toque De sus manos A un leproso Traía sanidad Mi amado hermano Traía buenas nuevas No hay otro mejor regalo Que Jesús No hay otro mejor regalo Que Jesús Usted nunca Vio a Jesús Que regaló dinero Que regaló Las cosas más importantes De la vida Que preparan Al ser humano Para el viaje A la eternidad Es cierto que Dios Se encarga también De tu bienestar Pero más Él desea Que primeramente Tú ordenes Tu caminar Con Dios Porque nunca Las cosas con Dios Son al revés Nosotros Regularmente Los seres humanos Hacemos las cosas al revés ¿Quiere que se lo compruebe? 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 Usted se levanta Se levanta Estando apurado Usted dice Es que tengo que llegar temprano Con el jefe Y se olvidó Del verdadero jefe Se olvidó Darle gracias a Dios Se olvidó Doblar sus rodillas Siempre hacemos las cosas Y así queremos ver Un futuro mejor En este mundo ¿Sabe por qué? El nombre de Jesús Es Rey El Rey es ¿Rey de qué? A un Rey Se le menosprecia O se le honra No haga eso Con Dios Todos los días No lo menosprecie El Rey de Reyes ¿El Señor de qué? La tristeza es que En la mayoría de casos Usted honra más A alguien que no tiene Ni corona Ni ese tema La realidad es que En la mayoría de casos Usted tiene más temor Del hombre Del hombre Y el temor Que se le debe Tener Al Dios De los hijos Entra su jefe A su área de trabajo Y usted Y ahora la escoba Y empieza a ser más rápido No sabiendo que usted En todo lugar Está ante los ojos De Dios Y usted Actúa como que Si Dios no está No sabiendo que Él está En todo lugar Tema a Dios Y ahí va a haber Qué bendiciones Camina en su camino Y ahí me cuenta Que tropezones Ya no van a haber Dice Porque ¿Quién? Dice la Biblia Caminando en su camino Dice Aún por más torpe que sea No se tropeza Porque caminar en su camino No se necesita inteligencia Se necesita La audacia De un niño Así es el reino De los cielos Así lo compara Jesús Reino de los cielos Como un niño Usted al niño Le dice Mi hijo Vamos a la tienda El niño le dice Vamos Le dice a un niño Hijo Vamos a pescar Y dijo Vamos a pescar Aunque no sepa nada Pero el va Solo los que Viven como Actúan como un niño En las cosas de Dios Son los que Van a entrar Reino de los cielos El Señor te dice Arrodillate Y usted no le cuestiona Dos veces Usted se arrodilla El Espíritu Dios Le dirige Y le dice Canta al Señor Usted le canta Sin decir Me siento cansado Al contrario Cuanto de cansancio Le doy Si es un niño Si es un niño Ojalá que un día El mundo entero Antes de que el Señor Venga Y ordene Todas las cosas Porque el si Va a ordenar Todas las cosas Yo no se si alguien Cree que el tiene El poder Para poner Todo en su orden El universo No tenía orden Y el Espíritu de Dios Junto con el Padre Y el Hijo Trajeron orden A este universo Ahora hay un gran desorden Otra vez Y le va a tocar Otra vez al Señor Traer que Orden El apóstol Pedro Lo describa De la mejor manera Y dice El cielo y la tierra Que usted ve Ese cielo que ya está contaminado No por Dios Por nosotros mismos Tirar el banano ahí Por la ventana ¿Quién lo contamina? Ani mira Allá está el bote de basura No hombre Está muy lejos ¿Quién lo contamina? Por eso es que en esta tierra Nosotros no vamos a morar Ni en el cielo Que usted ve Está lleno de humo Negro Amor Lleva esas llantas Allá donde las reciclan No hombre Aquí las quemo ¿A dónde va ese humo? Al cielo que después Usted lo respira Para atrás De todas maneras Lo saben Viene la redención Eso es lo que me gusta Yo sé que usted Ya no hace nada de eso Pero por si lo hacía Espero que sea la última vez No haga lo que el mundo hace Usted es el ejemplo Amén Un día Ahorita hay un imperio Que se está levantando Que se llama Un orden mundial Y aparentemente Ellos quieren traer Un orden Al mundo Y yo nada más Me sorrío entre mí Y digo Oh Señor Estamos más cerca Que nosotros La vida dice Que cuando el mundo Diga paz, paz Entonces vendrá Destrucción Repentida Pero usted sabe Que detrásito de ello Aparecerá la señal Del Hijo de Dios Dice que levantará A sus hijos De los cuatro vientos De los cuatro Puntos de la tierra Yo sé Que vienen tiempos Peores Porque es necesario Que lo venga Le voy a decir ¿Por qué? Porque algo Que yo no he encontrado En mi vida Mentiroso Es esto Su compadre Le ha mentido Su familiar Le ha mentido ¿Sí o no? Respóndame ¿Sí o no? ¿Alguien le ha mentido? ¿O hay algo Que sí? Nunca Dice Cielo y tierra Va a pasar Pero mis palabras Jesús le dijo A las multitudes Ni una tilde Ni una jota Va a pasar Hasta que Todas ellas Sean Cumplidas Esa es la memoria Infinita De Dios Que tiene bien trazadito Que está ocurriendo Cada minuto Que está ocurriendo Con Israel Cada segundo Que está ocurriendo En el mundo Hay un canto Que se cantaba Hace muchos años Que ahora ya se olvidaron La iglesia cristiana Un canto que dice Dios tiene a todo El mundo En sus manos Tiene a todo El mundo En sus manos Él tiene Todo bajo control Así cuando Se vea Que todo Se viene Para abajo Para Como dice Decía el abuelito Patas Patas arriba Aunque se vea Así Dios dice Eso va a suceder Y tiene que suceder No sé si Me está escuchando Pero yo Siempre Tendré El control Ya lo que yo admiro Mucho de Dios Es esto Y aunque Van a ser Pedazos Esta tierra Con bombas Con proyectiles Misiles Cuanta Y cuanta Cos Dios tiene el poder Para hacerla Completamente Nueva Otra vez Yo que usted Le alabara Y le glorificara Y vi Dice Juan Capítulo 21 Libro Apocalipsis Un cielo nuevo Y una tierra nueva En la cual Mora La justicia De Dios Ya no habrá Presidente Reinará El Rey De Reyes Y Señor De Señores Oh Que lindo Yo que usted Amigo y amiga Que está aquí presente Y usted que me ve Ahí en la televisión En esta época De Navidad Tan siquiera Usted Hiciera Como lo que hizo Nauconosor Nauconosor Dice que Después de que Dios le bajó Todo el orgullo Dice que Alzó sus ojos ¿A dónde? Y dijo Ahora reconozco Que solo hay uno Que gobierna Y yo creía Que gobernaba Y me orgullese Y Dios me mandó A comer sacate Como los ¿Sabe que así le pasa Al ser humano? Dios ofreciéndole Vida eterna Y Dios Amado hermano Como títeres del diablo Ahí sufriendo Llorando Salen de una Entran a otra Y han entrado En veinte Y no aprenden Porque mientras Sian esclavos del diablo No pueden Desatarse De esas cadenas Solo hay uno Que lo puede hacer Yo vine Dice Jesús Para destruir Las obras del diablo O yo no sé Si alguien está Escuchando En esta noche Glorioso Está lo que Dios Me está dando Que miren No he tocado Ni mensaje Lo voy a dar Para el sábado Esa es La verdadera Navidad Reconocer Quien es La Navidad Otra de las cosas Que yo veo Que el ser humano Hace al revés En Navidad Es esta Usted en Navidad Viene Y le da un regalo A su esposo A su esposa A su hijo A su hijo Y al que verdaderamente Le iban a dar regalo A él no le regalan Supuestamente A quien se le celebra La Navidad Entonces ¿Por qué no le dan Nada a Jesús? ¿Qué hace usted Dándole regalos A la persona equivocada? O se llama Emanuel Jesús Todopoderoso Su esposo Su hijo Eso es lo único Que le está pidiendo Es Dame hijo mío Tu corazón Eso es lo que te pido Para Navidad Dame tu corazón Ese es el regalo Que le puede dar Al Señor Tu Dios En esta Navidad Todo tu corazón Todo tu amor A Él Él no te va A traicionar Él no te va A ser infiel Estás herido Herida de la vida Porque tú has dado Y tú no has recibido Nada para atrás Has confiado Pero otros Te han traicionado La confianza Has entregado Tu corazón Pero lo han herido Y ahora vienes Donde se presenta Jesús Se presenta Dios Pero ahora estás No Lo hago después O lo pienso Para otro día Mientras que Jesús Desde hace rato Te está diciendo Dame hoy Tu corazón Dame hijo mío Dice tu corazón Y miren tus ojos Por mi camino Ese es el único camino Seguro Que tú puedes Caminar Es el único camino María tuvo que caminar Por ese camino Verso 46 Dice Engrandece mi alma Señor Y mi espíritu Se regocija en Dios Mi 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 Salvador Hasta María Tuvo que reconocer Que Jesús Es El Salvador Ahí no termina todo Porque ha mirado La bajeza De su sierva Pues he aquí Desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones Porque Me ha hecho Grandes cosas El Poderoso Santo es Su nombre Hasta María Tuvo que necesitar De ser salva Por el Todopoderoso Le voy a decir ¿Por qué? Porque María Fue Engenrada en pecado Como usted y yo Y ella Necesitaba Ser redimida También Por Jesucristo Jesús Dijo Ella es el camino O yo soy El camino ¿Qué dijo Jesús? Yo soy El camino En las bodas De Cana María Tomó la palabra Y dijo Hagan lo que yo Os digo O hagan lo que Él Os diga Entonces ¿Quién Tiene la palabra? ¿Quién Es la palabra? Él Es Él Es Gloria a Dios Cuando Juan En el Apocalipsis Vio el trono De Dios Dice Y vi A Dios Sentado Y el Cordero De Dios Dando a Jesucristo A su diestra Pero no dice Y también Vi a María A su otra diestra La Biblia La Biblia dice Que Dios No comparte Su gloria Con nadie En inglés Dice No Paré Con nadie El que tú Seas escogido Para algo Eso no te da Derecho A que tú tomes La gloria De Dios Los ángeles Nunca adoraron A María Adoraron A Jesús Los ángeles Nunca se postraron Ante María Se postraron Ante Jesús La Biblia dice Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es El Señor Este mensaje Está llegando A 800 millones De personas Yo le pido a usted Que cierre sus ojos Ahora Que Dios Va a hacer cosas Grandes Corazones Que han sido Engañados Por siglos Ha sido Engañados Toda su vida Haciéndoles Creer Que alguien Puede Interceder A Dios La Biblia Dice Solo hay Un mediador Entre Dios Padre Y el ser humano Y no es María Se llama Jesús Eso es lo que la Biblia Me dice a mí Yo no te puedo Engañar a ti Y predicarte Lo que la Biblia No está escrito Solo te puedo Enseñar Lo que la Biblia Dice Porque ese es El manual De Dios Nadie Puede hablar Con papá Si no es Por Jesucristo Yo hago Una invitación En esta noche A ti amigo Que estás viendo La televisión No fue casualidad Que encendieras En este momento Ese canal Y a usted Que está aquí Presente En esta noche Dios Dios te trae hoy A la puerta De tu corazón La vida eterna Yo te hago Una invitación Hoy Para que tú Vengas Y aceptes El mejor regalo De tu vida Llamado Jesús Él quiere hoy Establecer Una relación Contigo Quiere entrar A tu corazón Cambiar la soledad Y transformarla En alegría Cambiar la desesperación Por una paz En tu corazón Cambiar la incertidumbre Que te acecha Por una seguridad Basada En su poder Y en su gloria Voy a dar un minuto De oportunidad En esta noche Y usted Que se va a reconciliar Ahí en la televisión Va a aceptar a Cristo Ahí Mantenga sus manos Levantadas A cuando hagamos La oración De fe Su nombre Va a ser escrito En el libro De la vida El Señor Lo va a limpiar De sus pecados Con su sangre Y usted Va a tener Seguridad Entrada Al reino De los cielos Eso es lo que dice El manual de Dios Oh Algo está sucediendo En esta noche Hay vidas Hay que en su sillón Están llorando Arrepintiéndose Porque quieren tener La mejor navidad En su hogar La mejor navidad En el hogar No es el árbol De navidad No son los regalos Es Jesucristo Es Jesucristo El mejor adorno En tu hogar No son las luces De Jesús Si las tienes Está bien Pero yo prefiero La luz De Jesucristo En el hogar Hay alguien Esta noche Que quiera venir A recibir El regalo De la eternidad Para su vida Su familia Y sus generaciones Dios te bendiga Una vida más Una vida más En esta hora Tú sabes No te he hablado Nada mío Solo te he hablado De Dios Y lo que está escrito Es su palabra Yo un día voy a dar cuenta Por lo que diga Por lo que hable Delante de Dios Pero déjame decirte Que usted también Dará cuenta Por lo que usted escuche Padre celestial Jesús es Rey Jesús es Rey Hónrelo Hónrelo en esta noche Y hasta aquí Tu programa Luz a las naciones Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Y de edificación A tu vida Visítenos en el 1576 Chantel Y Blaine Houston, Texas Para mayores informes Puedes comunicarte Con nosotros En el teléfono 281-971-2446 今年 La 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 Gracias.